Hola amigos, hoy en la Ancestral vamos a mostraros el oráculo Cristales y Ángeles de Dorin Virtu. Es una cajita compuesta por 44 cartas y su libro guía. Nos dice, los ángeles y los cristales son ambos regalos que nos hace Dios para ayudarnos a llevar una vida más sana y feliz. Los ángeles son poderosos mensajeros de la energía pura del amor divino, mientras que los cristales actúan como maravillosos amplificadores energéticos. Cuando los cristales se combinan con los ángeles, el amor divino se magnifica para bien de todos nosotros. Con Cristales y Ángeles, Dorin Virtu nos acerca la energía amorosa y los mensajes positivos de 44 tipos de cristales. Las cartas muestran ilustraciones de inspiración celestial del artista Marius Michael George y el libro guía enseña a realizar lecturas precisas, además de ofrecer significados adicionales de cara a carta que permiten descubrir revelaciones y contemplaciones más profundas. Vamos a abrir la cajita. Este es el libro guía. Una entradilla que dice, mensajes cristalinamente claros dictados por los cristales y los ángeles. Los ángeles son poderosos mensajeros de la energía pura del amor de Dios y los cristales constituyen preciosos amplificadores de esa energía. Así que al combinarlos, el amor divino se multiplica para ayudarnos a todos. En las cartas Oráculo de los Cristales y Ángeles, Dorin Virtu nos ofrece los mensajes angelicales y las vibraciones de 44 tipos de cristales distintos. La baraja presenta preciosas y celestiales ilustraciones de los cristales y de los ángeles creadas por el increíble artista Marius Michael George. El libro guía nos muestra cómo llevar a cabo una lectura exacta de las cartas Oráculo y nos ofrece significados adicionales para cada una de ellas con el objeto de que podamos llevar a cabo una interpretación más profunda. Nos explica cómo trabajar con las cartas, sobre las cartas, aquí un pequeño esquema de los arcángeles, la función, el color y el cristal que le corresponde a cada uno. Y aquí ya cómo trabajar con las cartas, cómo se limpian, prepararlas, formular la pregunta, la barajear, elegir una carta y aquí algún tipo de tirada. Y aquí a continuación ya cada carta y su significado más completo. Vamos a echar un vistazo a las cartas. Las cartas, como el Oráculo indica, es una combinación de ángeles y cristales. Son unas cartas muy significativas, muy bonitas, muy espirituales. Yo las recomiendo si sois terapeutas espirituales o sanadores. La verdad que es unas cartas que os pueden ayudar mucho en vuestras consultas. Y si no lo sois igualmente, pero para terapeutas os pueden ir muy, muy, muy bien. En los próximos vídeos os haré una tirada interactiva de tres cartas, de esas que tanto os gustan, para que podáis aprovechar también una tiradita de este oráculo y veáis cómo funciona. ¡Qué bonita está! Bueno, a continuación vamos a sacar al azar una carta para que veáis un poquito cómo es el significado que os da el libro guía. Vamos a coger esta misma carta, que es la Moldavita. Y vamos a buscar Moldavita. Bueno, ya mismamente la carta te dice, anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirse diferente de los demás no es malo. Y os dice, a ver, el libro guía pone. Esta carta te confirma que tus cualidades únicas forman parte del propósito de tu vida. Es posible que te hayan ridiculizado o que te hayas sentido excluido por ser diferente de los demás. O que quizás, incluso, hayas tratado de cambiarte a ti mismo para poder encajar y ser normal. Y, sin embargo, al hacer esto, has traicionado a la persona que eres en realidad. Y has hecho caso omiso de las bendiciones y de los dones de tu más auténtico yo. Si en apariencia tus opiniones y tu forma de pensar no coinciden con las del resto de la gente, eso es signo de tu habilidad creativa. Tienes inventativa, ideas frescas y talentos que el mundo necesita. Ver las cosas de una forma nueva, lo cual inspirará a otros a salir de su estancamiento. Busca a otras personas inconformistas para no sentirte tan solo. Puedes encontrar a gente con una mentalidad parecida en clubs, convenciones y otras reuniones o encuentros centrados en temas que se relacionan con tus intereses. Al igual que la Moldavita, tú eres de otro mundo. Pero, por suerte, hay muchas más personas que comparten contigo su origen y sus puntos de vista. Es solo cuestión de salir a buscarlos. Sobre la Moldavita, este cristal verde, traslúcido, procede de los meteoritos. La piedra original solo se ha encontrado en la antigua República Checoslovaquia. Debido a su origen extraterrestre, la Moldavita contiene una energía tan elevada que en su presencia muchas personas se sienten ausentes y desenraizadas. La Moldavita es un catalizador del sueño lúcido, la protección astral y la meditación para la paz del mundo. Qué mensaje más bonito. La verdad que sí, que a veces los que somos así un poco brujillos, parece que pertenecemos a otro mundo y nos cuesta encontrar a gente afín. Bueno, y una piedra de origen extraterrestre. Meteorito. Curioso. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo sobre el oráculo cristales y ángeles, como os he prometido. Un poquito más adelante os haré una tirada interactiva de tres cartas para que os dé un mensajito para ayudaros a vosotros. ¿Vale? Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.